Hola, te damos la bienvenida a la lección número 2, Diseño de evaluaciones auténticas. Durante el desarrollo de esta lección conoceremos cómo llevar a la práctica la evaluación auténtica. Centraremos la atención en el estudiante y buscaremos simular situaciones y contextos de la vida real para que los estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades. La lección está organizada en cinco temas. Empezaremos por identificar algunos métodos de aprendizaje que nos ubiquen en nuestro quehacer docente. Seguiremos abordando algunas actividades significativas. Conoceremos algunos ejemplos. Nos concentraremos en la rúbrica como instrumento de evaluación. Y por último, reflexionaremos sobre la importancia de la retroalimentación en este enfoque evaluativo.